Cuaderno insano Si eso sucia rata No mereces ni un trocito queso Por mi madre, por mi hermana y por mi padre Si algún día falta de comer voy a por cobre Y dejo sin luz la puta casa del alcalde Vuestra educación no va a ser en balde Vámonos que se hace tarde y no sufras Tengo plan con todas las letras Por si nos falla el B tengo hasta la Z Bailes y gesticular de cadetas Mi rancho yo y mi escopeta ¿Cómo quieres que realice lo que no puede ser? Joder Fabián, estar tranquilo es lo que tienes que hacer Buscarme a alguien que me quiera y que me entienda Es imposible, he olvidado querer ¿Cómo quieres que realice lo que no puede ser? Joder Fabián, estar tranquilo es lo que tienes que hacer Buscarme a alguien que me quiera y que me entienda Es imposible, he olvidado querer Ten cuidadito Me está buscando En el canal me encuentras En el canal me encuentras En el canal me encuentras